O sea que si tienes que escoger ya no te asigna el juego, ya no te asigna al compañero Tienes que escoger Y no hay torres, eh Esto es re molesto, esto es re molesto Hola No me distraigas No me parece que yo El buen Tienes que escoger 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 ¿Til timbur, Sveik? ¿Skipa? Átrás ¿Veis, maður? ¿Til skipa? ¿Ég vil? ¿Ég ásamthýkt? ¿Til búin? ¿Sasamthýkt? ¿Til? ¿Sasamthýkt? ¿Sasamthýkt? ¿Ég vil? ¿Quer ég vil? ¿Sasamthýkt? ¿Til timbur, Sveik? ¿Skipa? ¡Sí, hombre! ¿Til yao? ¡Ay! ¡Chillones! Me choca que sean así Eso sí lo que me enferma de este juego ¡Eso sí lo que me enferma de este juego! ¡San así de chillones! ¿Y a dónde van todos? ¡Atrás, atrás del güey! ¡Til timbur, 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 timbur es hombre el boy de molestarme voy a abandonar ya no tengo espacio en la población por su la gente en el de la gente el ¿Qué quieres? Yo lo vine a ganar primero aquí No, tú un equipo, pero Te hubieras avanzado tú primero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me lo mataron Skip him. Ég vil sassassassass. Já, til spyrir þar. Ég vil. Something. Skip him. Já. Skip, já, satt. Já. Tilbúin. Satt. Cuánto cuesta, qué cuesta. Cuesta madera. Se buguea el buey. Something. Tilbúin. Skip fjósa madur. Ég er voru útsveip. Tilbúin. Já. Satt. Satt. Ég vil. Timp timpursveit. Hver er það? Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Já. Já. Hver er það? S. Já. Samþykkt. Satt. Já. Satt. Tilbúin. Satt. Jæg vil. Samþykkt. Fér. Jæg vil. Samþykkt. Jæg vil. Hver er það? Hver er það? Tilbúin. Satt. Jæg vil. Satt. Jæg vil. Satt. Yo, je vi Samfecto, sat Je vi sat Ski palo Ye vi Siou Samfecto, ye vi Sat Tilbúin Ég samþykkt Ég vil Skip hann Sjá Sjá Samþykkt Ég vil Satt Ég vil Já, satt He Tilbúin Jaj Sjjá Jas ¡Já, fyrir satt! ¡Já, skipa fyrir satt! ¡Tilbú! ¡Já, ég fyrir! ¡Já, samt þitt! ¡Já, ég vil! ¡Hvert samt þitt! ¡Já, visst! ¡Pjóse, pjóse, madder! ¡Ésá, sá, samt þitt! ¡Ésá, sá, samt þitt! ¡Ésá, sá, sá, samt þitt! ¡Ésá, ésá, sá! ¡Tilbú! ¡Já, sat! ¡Já, sá, ég já! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Comprar, vender, vender, siendo alimento por oro Comprar, vender, vender, vendas ¿Qué es eso? ¡Sí, qué es eso! ¡Agrá! ¡Squí! ¡Sat! ¡ÉSAMTHY! ¡ÉSÁT! ¡SAMTHY! ¡ÉSAMTHY! ¡ÉSAMTHY! ¡ÉSÁT! ¡ÉSAMTHY! ¡ÉSAMTHY! ¡ÉSÁT! ¡ÉSÁT! ¡Gracias! ¡Gracias! Los dragones están bien chidos ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Qué valientes, ¿no? ¡Qué valientes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡XXX David! ¡ critica de gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya no lloro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Skipje! ¡Já! ¡Fight in forestusland! Fyrir tax in forestusland .... ¡Skipan rights in forestusland ¡Skipan! ¡Sak! ¡Yau, ya'll! ¡Ja! ¡Ja,ott! ¡Suscríbete! 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 ¡Yaw! ¡Temper, sube! ¡Hee! ¡Hee! ¡Suscríbete! ¡Van a rebanar aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Nos jugarás en antigo mitología! ¡Sí, sí lo vamos a jugar todavía! Es contra caballerías, no me sirve, no me sirve No, madera Estoy bien, tengo que ser Tengo un 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 Ya, sequei. Play. JÁ, SAC TIL BÚN Já, já, ya, já ... TIL orEnStu Stang Other Power Online EBius esas craniards Basicamente SAC TIL BÚN Lgar phyrir þar ¡Suscríbete al canal! 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 La cara en la madera Rete cara La cara en la madera La cara en la madera Me está super dominando Ya no tengo recursos banda La cara en la madera